Como verán, la arquitectura no solamente ha representado ser sinónimo de construcción y detalle y modelo, como lo que conocemos hoy en día, como casas, edificios, rascacielos, venjados, estadios, coliseos, etc. Siempre he marcado también una huella imborrable al transcurrir la historia, haciendo estas magníficas construcciones que hoy en día podemos ver y detallar a nivel mundial. Representan patriotismo, representan simbolismo de gloria y victoria. Sí, hoy en Maquetas Virtuales descubriremos el encanto que tienen estas magníficas construcciones simbólicas que se destacan por sí mismas y cuentan una gran historia detrás de ellas. ¿Hablaré de Murté? Sí, así es. Estas magníficas construcciones que demuestran una particularidad e diferencia de las convencionales que hoy en día siempre conocemos, que en un real iniciar el capítulo. Vamos a entrar a su historia y realmente a detallar la manera simétrica fuera del contexto histórico de gloria, victorias y pasión por realmente demostrar la gañardía de aquellas grandes batallas plasmadas en estas monumentales construcciones. Sí, los arcos de triunfo considerados para mí y para muchas personas de allí afuera en el campo de la arquitectura como símbolo del sellamiento total de una batalla de igualdad, de batallas, de guerras y victorias. Espero que les agrade y bienvenidos a mi canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los arcos del triunfo son una de las estructuras más comunes y monumentales que se construyeron en la antigua Roma y que conmemoraban las victorias militares acometidas por la metrópoli y que dieron lugar a uno de los imperios más excepcionales de la historia occidental. Arcos del triunfo en el mundo Sabemos que la arquitectura se refleja bajo un manto de diferentes tipologías de construcciones o un estereotipo de modelo a la que se inspiran, no solamente proyectado en lo común como casas, rascacielos, edificios, mansiones, etc. La hegemonía también ha sido plasmada en una construcción de representación y simbolismo que se le da a un nombre con un patrón propio. En este capítulo os dedicaré una reseña de esta historia. Hoy navegaremos presentando los 10 arcos del triunfo más destacados en el mundo de la siguiente manera. Arco de Tito El arco de Tito del año 71 y que conmemoraba las victorias de Tito contra los judíos es mucho más simple con una sola abertura. Estos dos últimos se encuentran en el foro romano de Roma. El arco de Tito es un arco honorífico situado en la vía sacra justo al suroeste del foro en Roma. Fue construido hacia el año 70 d.C. por el emperador romano Domiciano. Poco después de la muerte de su hermano mayor Tito, para conmemorar las victorias de este, incluido el sitio de Jerusalén del 70 d.C. El arco ha proporcionado el modelo general para muchos arcos triunfales, erigidos desde el siglo XVI. El emperador triunfante cruzaba los arcos como Constantino, Tito y Séptimo Severo, al regresar victoriosos de sus contiendas militares en los que era conocido como la vía triunfal. Arco del triunfo de París 1806 El arco del triunfo de París es uno de los más famosos del mundo y una de las visitas imprescindibles de París. Se trata de un monumento mandado a construir por Napoleón Bonaparte con el fin de conmemorar la victoria de la batalla de Austerlitz de 1805. Es decir, al igual que los otros arcos del triunfo de la antigua Roma, el de París tenía como fin de la celebración de una victoria militar. Con una altura de 50 metros y situada en la plaza de Liutoli, justo con los campos de Eliseos parisinos, el arco del triunfo de París supone una de las mejores atalayas sobre la ciudad. Las victorias militares de Napoleón, así como el nombre de algunos de los mejores militares de la época, están grabados en las distintas paredes internas del arco. En el mismo arco del triunfo se localiza la eterna llama de un honor del soldado desconocido. Aquí yace un soldado de la Primera Guerra Mundial. Arco del triunfo de Barcelona 1888 El arco del triunfo de Barcelona, situado en el Paseo de Luis Companys, bien cerca del Parque de la Ciudadela, fue construido con motivos de la Exposición Universal de Barcelona en 1888, representado en realidad en su puerta de entrada. Aunque a menudo se habla del diseño modernista del arco del triunfo de Barcelona, se construye en un monumento en que este nuevo corriente artístico se encuentra dando sus primeros pasos, de manera que el estilo empleado podría corresponder a una suerte de Neudejar. Sin embargo, el material primordialmente utilizado, el ladrillo cerámico a cara vista, será uno de los más utilizados por parte de la nueva hornada de los arquitectos modernistas que está por venir. Hacer de la celebración de una exposición universal en motivo de la construcción del arco, este no responde a ningún tipo de conmemoración militar, de manera que se trata de un monumento marcado de carácter civil. Con 30 metros de altura, no se trata de los más altos arcos del triunfo construidos jamás, pero sí uno de los más bellamente decorados, integrando esculturas de algunos de los mejores artistas de la época, como Joseph Jimona y Joseph Reynes. Arco del triunfo de Pyongyang, 1982 El arco del triunfo de Pyongyang conmemora la defensa del pueblo coreano contra el imperialismo japonés desde 1925 hasta la liberación llevada al término de 1945. Se trata de uno de los diversos edificios y monumentos que honran la figura de Ki Jung-sun, abuelo del actual mandatario norcoreano y considerado el padre de la patria, así como el verdadero héroe y artificio de la dependencia del país frente al imperialismo. Se trata de uno de los arcos de triunfo más altos que se ha construido jamás, alcanzando hasta los 70 metros de altura, y está diseñado en forma de cuatro arcos, uno de ellos de los puntos cardinales, y en este post podéis encontrar otras visitas imprescindibles de Pyongyang. Arco del triunfo de Constantino Roma, año 315 El arco de Constantino es uno de los arcos del triunfo pertenecientes a la antigua Roma, que se mantiene en pie en la capital italiana. Se trata de un arco de 21 metros de altura que se construyó para conmemorar las victorias militares del emperador Constantino. En concreto, su victoria en la batalla del puente Milvio, que lo enfrentó en Magencio. Se sitúa en una localización muy cercana al Coliseo y se construyó gracias al empleo del ladrillo y del mármol. Este tipo de arcos eran muy comunes en la antigua Roma, de manera que son varios que se localizan relativamente cercanos al arco de Constantino. Uno de ellos, el arco del séptimo Severo, el cual nombré anteriormente. Arco del elegido La puerta de la circasiana, conocida también como el arco de la circasiana, es un monumento de arco de triunfo de la ciudad de Quito, capital de Ecuador. Está ubicado en el centro del arco del norte del parque del elegido, donde remata la avenida Amazonas. Sirvió originalmente como puerta de entrada a los jardines del palacio de la circasiana. El palacio de la circasiana se construyó entre 1908 y 1925, a manera de villa, a las afueras de la ciudad. Concluyó antes de 1940 la puerta de 8 metros de alto. Fue diseñada por el escultor y barreño Luis Antonio Hideros, como un arco de triunfo europeo, a semejanza del arco de Constantino de Roma y el arco de triunfo en París. Arco VII Severo El arco VII Severo es un antiguo arco de triunfo que se encuentra en Roma en el extremo noroeste del foro romano, a los pies de la colina del Capitolio delante del Templo de la Concordia, no lejos de nada. Curia Lugia Fue elegido en el año 203 para glorificar las victorias militares del emperador VII Severo y sus hijos Jeta y Caracalla, sobre los partos en las dos campañas del año 194, 195 y 197 y 199. Tras la muerte del séptimo Severo, sus hijos Caracalla y Jeta fueron inicialmente emperadores conjuntos. Caracalla hizo que asesinaran a Jeta en el año 202. Los recuerdos de Jeta fueron destruidos y todas las imágenes y dimensiones de él se eliminaron de los monumentos y edificios públicos. Por ello, la imagen de Jeta y las inscripciones que se referían a él se eliminaron del arco VII Severo. Arco del Triunfo de Córdoba La Puerta del Puente es una de las tres únicas puertas históricas que se conservan en la ciudad de Córdoba, España, junto a la Puerta de Amohadabal y la Puerta Sevilla, construida en el siglo XVI en el estilo renacentista para conmemorar la celebración de la cortez por el monarca Felipe II de la ciudad. La actual puerta se sitúa en un enclave donde antaño también se localizaron puertas romanas uniendo la ciudad con el Puente Romano y la Vía Augusta, así como musulmanas. Desde 1931 la puerta, conjuntamente con el Puerto Romano y la Torre de la Calahorra, está declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de monumento. Además, pertenece al Centro Histórico de Córdoba, declarado Patrimonio de la Humanidad. Construcción En el siglo XVI las autoridades decidieron dotar a la ciudad de una mejor puerta debido al estado en que se encontraba la que ya existía. En ese lugar, desde hacía siglos y para conmemorar la celebración del cortez de Felipe II de 1570, los motivos esmicrimedidos fueron principalmente, que era una de las puertas principales de la ciudad, era por tanto la que recibía más trasiego de personas y aprovisionamientos y la necesidad de agrandarla y embellecerla. Los motivos artísticos y urbanísticos fueron poderosos entre las autoridades de la ciudad, debido al interés por adecentar en la posible la ciudad. Arco de la Victoria El Arco de la Victoria de Madrid, popularmente denominado como Puerta de la Moncloa, por tener cierta similitud con las puertas de Alcalá y Toledo, y también como Arco del Triunfo, es un Arco del Triunfo construido entre el periodo que va desde el año 1950 a 1956. Se trata de una obra conmemorativa urbana de la victoria de Bando Sublevado contra la República de la Guerra Civil Española, en la Batalla de la Ciudad Universitaria. El arco está situado en una de las entradas principales de Madrid, de la carretera de La Coruña, en el centro de la denominada Avenida de la Memoria del Distrito de Moncloa, Aravaca. Se construyó por iniciación inicial de la Comisión Permanente de la Junta de la Ciudad Universitaria. El arco posee una altura total de 49 metros. Es una obra de los arquitectos Modesto López Otero y Pascual Prado Saint-Felieu, y los ornamentos que lo rodean de los escultores Moisés de Huertas, frisos alegóricos, algunos en colaboración con su hijo Rafael Huerta, Ramón Anguerri, Cuadriga y Minerva, y José Osters. El arco posee unas inscripciones latinas que recuerdan la victoria franquista, así como la construcción de una nueva ciudad universitaria tras la batalla que la destruyó. Arco Torre Asadí Arco Torre Asadí, en Persa. Torre de la Libertad es el monumento más representativo de la ciudad de Teherán, Irán. Emblema de la modernización del país, La Torre Asadí posee una truncada estructura revelando desde cada ángulo un sentido distinto de la escala y perspectiva. Dentro de la torre existe un pequeño museo y un mirador. Diseñada por el arquitecto José Amarnet en 1966, al haber ganado un concurso convocado para este efecto, la torre fue inaugurada el 16 de octubre de 1971, como parte de la conmemoración de los 2.500 años de la monarquía iraní. Cuando fue inaugurada, era conocido como Torre Saouyan, en honor a Ishan, el emperador de Irán. Tras la revolución iraní de 1970, la torre adoptó su nombre actual. El edificio, como arco y torre, está situado en una de las entradas de Teherán. Su silueta única y sus 45 metros de altura la hacen inconfundible. Está rodeada de jardines, es visible desde muchas zonas de la ciudad, en especial de noche, cuando está completamente iluminada. El museo alberca unos 50 objetos entre piezas de oro, esmaltes, cerámicas, policromadas, mármoles, miniaturas y pinturas que fueron, curiosamente, seleccionadas para mostrar una perspectiva a la historia de Irán. El objetivo principal del museo es una de la copia del cilindro de Ciro, cuyo original está en el Museo Británico, que para algunos es considerado como el primer documento de derechos humanos en el mundo. Suscríbete y activa la campanita. No se te olvide de dejar los comentarios, cualquier duda de inquietud, te la resolveré en mi contacto de correo de ifranfran.com Con gusto te resolveré todas las inquietudes que tengas. No se te olvide de darle like a mis videos y de esta manera en la campanita de notificaciones te haré saber los videos nuevos que estés subiendo. Bienvenidos a mi canal. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!